El entrenamiento ha evolucionado. Los uniformes han evolucionado. Las habilidades han evolucionado. La hidratación también ha evolucionado. Porque los jugadores evolucionaron. Powered Ion4. Elaborado para hidratar y reponer cuatro de los electrolitos que pierdes al sudar. iPower. Muy linda experiencia para hacer mi primer Mundial en el Seven. Y la verdad el equipo lo vi muy bien. Muy contento con el resultado en la posición que quedamos. La verdad porque un quinto puesto en un Mundial del Seven es muy bueno. Perdimos contra los mejores obviamente que nos esperaba menos de ellos. Pero bueno, creo que cumplimos el objetivo de terminarlo más alto después de la pérdida del segundo día. Pero creo que muy contento con lo que se logró. Fiji sí, Fiji está entre los mejores. Va el segundo mejor. Quedó en la tabla como el segundo posicionado abajo de Sudáfrica. Creo que es muy difícil. Pero la verdad muy contento de haberle ganado a Canadá, a Francia, a Estados Unidos. A Estados Unidos más en su casa que se hace muy fuerte. Creo que demostramos el equipo que somos. Y ahora, nada, un descanso y ya alargar de nuevo con la preparación para apuntar a Dubái, que está donde el primer circuito. Creo que estamos muy enfocados. Estamos hablando ya de eso. Objetivos a corto plazo creo que son. Porque ya empieza en diciembre. No hay mucho descanso tampoco. Así que, nada, estamos muy enfocados en eso. Ya estamos hablando en eso. Y queremos ya llegar al 100%.